Pareja también de nulo recorrido internacional. Yo creo que es la primera vez que les veo. No recuerdo haber visto esta pareja nunca antes, 22 y 25 años, entrenando con Alexander Zulin y Aleksdor Kov en Moscú, aunque entrenando y compitiendo, vamos, están compitiendo por Azerbaiyán. Hasta ahora toda la competición que tenían era muy discreta, competición de segundo nivel. Han competido por Rusia hasta el año 2010, pero ahora han cambiado. Supongo que por tener la oportunidad de competir en unos europeos, en unos mundiales, lo hacen con otra nacionalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ...con los rusos, con Alexander Zulin en Moscú y que para la Federación de Azerbaiyán va a ser un honor y nunca les van a poner problemas a todos aquellos que quieran competir bajo su bandera. 22 y 25 años, Kuliaz, Lobina, Alexander Zidnikov estuvieron en la ronda preliminar y ya dejaron buena prueba de lo que son capaces de hacer. Está claro que ahora tienen que ir poco a poco dejando su impronta y dejándose ver para que vayamos conociéndoles y nos vayan sonando sus nombres, porque eso también tiene mucha, mucha influencia a la hora del patinaje de las competiciones y de las notas. Miren la presión que hacen, tropezón aquí, pegadita a la valla, no se ha visto apenas, pero suficiente para haberse caído. Suerte que estaban en ese momento en esas presiones y que estaban agarrados y él ha tirado de ella, en la que no ha pasado más que de un simple tropezón. Como cambian los filos, como van de filo interno a filo externo. Anda, se ha pelado Zulín. Entre que ya le queda poco pelo y encima el repeladito que lleva. Muy bien Alexander Zulín. Qué buen coreógrafo es. Tiene esta pareja. Pues no tenemos referencia de cuánto puede haber sacado en otras competiciones, porque insisto, han sido competiciones de muchísimo menor nivel. La Copa de Estambul, por ejemplo. Pero además... Mucho de lo que han hecho ha sido Zulín en categoría junior. Pues vamos a tener la primera referencia. Por encima de 51 puntos, se van a la primera posición. Bueno, no está mal. 24 en técnica, presentación 25-09. Seguro que se ha notado ese tropezón. Veremos mañana las motas cuando nos las mamen detenidamente. 49-66. Se va a la segunda posición.